Buenas noches, buenas noches o estudiantes, mi nombre es Rosalba Duarte, soy la docente que les va a orientar esta noche el trámite conciliatorio, inicialmente les vamos a hablar de la etapa preconciliatoria, que es muy importante y también debemos tener en cuenta los elementos de la conciliación, en la conciliación hay un elemento subjetivo que son una parte convocante, o sea, la persona o las personas naturales o jurídicas que requieren que el centro de conciliación les facilite la celebración de una audiencia de conciliación con una persona o personas con las cuales tienen diferencias. Yo les voy a ir hablando de los elementos y ustedes si tienen dudas, si tienen alguna consulta, me escriben o me dicen y yo suspendo y les voy aclarando cada una de las que ustedes tengan. ¿De acuerdo? No, oigo, dice hablando María. Tranquila que yo estoy pendiente de ellos si tienen preguntas y te aviso, o sea, tú concéntrate. En la clase completamente tienes nueve estudiantes asistentes a la clase y si ellos tienen preguntas, ellos me las hacen por el chat y yo te las preguntan. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, existe un elemento subjetivo que corresponde a la parte convocante, o sea, la persona o personas que requieren la celebración de una audiencia de conciliación. El otro elemento subjetivo es el convocado o convocados que es la persona o personas a las que la persona convocante pretende citar para resolver la diferencia o las diferencias que puedan tener respecto de un conflicto. Luego viene el elemento subjetivo, que ahí se llama un desmandato.